Para todos nuestros amigos que han seguido la trayectoria grande de Selva Negra les hemos preparado este disco con mucho cariño y nos arrancamos con la primera melodía Camarón, Caramelo y suena así ¡SILVA NEGRA! Camarón, Caramelo, Caramelo, Camarón, Camarón, 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 Caramelo, Camarón ¡Con cariño para todo este momento! ¡Adiós! Dime que te gusta mami Esto que te traigo es bien sabroso Dime que te gusta negra Lo que tengo es maravilloso Dime que te gusta mami Dime que te gusta negra Esto que te traigo es bien sabroso Espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Andale A todos los amigos de Salir, cuidarnos Últimos Esta gruta rico y bueno Como si fuera dulce de coco Muévete con el ritmo salvaje Esto que te gusta está sabroso Dime que te gusta mami Dime que te gusta negro Esto cara tú estás bailando Espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo ¡Rico! ¡Al pronto! ¡El puro sabor compadre! ¡Otra! ¡Ata! ¡Ata! ¡Compadre de camino! ¡Saludos! ¡Rrr! ¡Rrr! ¡Rismo zampaje! ¡Claro, claro! ¡El contenido de la máquina! ¡Ajá! ¡Rismo zampaje! Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo ¡Ey! ¡Ruba, ruba! ¡Andaré con todos los temas más recientes del ritmo salvaje, Mente Tropical de Selva Negra! Con mucho cariño para todos sus fans de toda la República Mexicana Esta noche en vivo el bailazo grande y la nueva producción de Selva Negra Vamos a seguir bailando porque apenas arrancamos con la primera presentación Y se llama Bote de Banana ¡Vamos a bailar!